¿Qué pasa? ¿Qué tiene de orilla? ¿No vas? Ahí está, ahí está. ¡Ale! ¡Otro! ¡Vamos a Daniel! ¡Otro! ¡Toma, amor! ¡Ami, se la pasará adentro, va! ¡Quítelo, mami! ¡Eh, va! ¡Vá, no quítelo adentro! ¡Vá, no quítelo adentro! ¡Ale! ¡Toma, Daniel! ¡Vá, no quítelo adentro, va! ¡Vá, no quítelo adentro! ¡Un segundito! ¡Toma, Fernando! ¡Ahora! ¡Abriste para que puedan sacar la foto de los muchachos! ¡Aca, acá! ¡Un vecino! ¡Un vecino para atrás! ¡Abristar! ¡Abristar! ¡Un vecino para atrás! ¡Un vecino para atrás! ¡Muy buena! Gracias.